... Avance, por favor. A la iglesia por partes, a presentar, a traer a los niños, a adorar a Jesucristo nuestro Señor, presente en la Eucaristía. Antes la gente daba gracias o pedía para la siembra, entonces en estas fechas se traía a los niños y a los animales y las semillas para que las bendijeran, esa es la tradición, por eso mi hijo trae pollos.